Hola, ¿tiene usted un sueño y una meta por cumplir? ¿Tal vez viajar al Medio Oriente? ¿Ir al Mundial de Catar? ¿Hacer un posgrado, tener un carro propio o más adelante adquirir una vivienda? Lo invito a que inscriba el curso Financias Personales. Soy Santiago Rodríguez, profesor de la Facultad de Administración. En este curso revisaremos a partir de los objetivos financieros, un plan financiero para lograrlo. El plan se compone de liquidez y ahorro, siendo este uno de los componentes más importantes de las finanzas personales. Miraremos los diferentes tipos de créditos a los cuales acceden las personas naturales, revisando cuáles son los más convenientes. Miraremos los seguros que hay en el mercado, mirando qué valor y qué debo asegurar. En cuanto a inversiones, de acuerdo al perfil de riesgo, el plazo y el monto que puede invertir, miraremos cuáles son los más convenientes. Y finalmente miraremos las pensiones. ¿Qué decisiones hay que tomar de pensiones, dado que estas decisiones nos impactarán dentro de 40 años? Por lo tanto, lo invito a que inscriba el curso Financias Personales.